Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que en los próximos días va a tomar una decisión en materia migratoria que va a afectar a millones de personas en todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y estas peleas entre la Corte y la Casa Blanca que al parecer no terminarán pronto. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo una noticia muy importante en materia migratoria para los Estados Unidos. Millones de personas se pudieran ver afectados con esta decisión que está tomando el día de hoy el presidente Biden. Y es que han anunciado planes para crear una nueva regla que recrearía la política de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como el DACA, después de que un tribunal en el estado de Texas declarara ilegal el programa de la era del expresidente Barack Obama y suspendiera la capacidad de los dreamers de solicitar estas protecciones. Recordemos un duro golpe a este programa llamado DACA por esta corte en el estado de Texas. Quien dijo que este programa era ilegal lo ha suspendido y millones de personas se encuentran prácticamente en el limbo. Personas que estaban protegidas mediante este programa de acción diferida que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran unos niños. Es decir, no son culpables de haber llegado a este país por responsabilidad de sus padres y que tienen años de manera indocumentada viviendo en las sombras, pues este juez en el estado de Texas ha dicho, lo siento mucho, ese programa es ilegal y no puede continuar en funcionamiento. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la próxima regla preservaría y fortalecerá el programa de acción diferida llamado DACA al tratar de abordar las preocupaciones sobre cómo se implementó. Lo que está ocurriendo es lo siguiente, la administración después de esta decisión que ha tomado este juez en Texas, pues ha dicho, bueno, no hay problema. Usted dice que como se implementó este programa es ilegal, pues ahora nuestra administración, la administración del presidente Biden, vamos a tomar una nueva decisión, vamos a crear nuevamente este programa DACA, lo vamos a hacer de una manera correcta para que no haya más problemas y vamos a volver a otorgarle protección a todas estas personas que coloquialmente los hemos llamado dreamers. Fíjense lo siguiente, amigos. Yo, como ustedes me conocen muy bien, estoy a favor de la migración. Siempre he estado a favor de la migración, pero de una migración ordenada, de una migración legal. Por la otra parte, estas personas llamadas dreamers no son culpables de haber llegado a este país siendo unos niños. Si yo me traigo a mi hijo siendo un bebé en brazos de manera ilegal y luego pasamos 20 años, ese niño se cría aquí, crece aquí y tiene su vida hecha en este país, lamentablemente continúa indocumentado porque nunca pudo regularizar su situación. Yo creo que es responsabilidad del gobierno federal encontrar una respuesta a esto y darle solución a las personas. Pero aquí el Congreso es quien tiene que actuar. El Congreso de los Estados Unidos tiene que reformar las leyes de inmigración, que son bastante viejas y que lamentablemente no se adecúan a los tiempos que estamos viviendo en este momento. El Congreso tiene que dejar de perder el tiempo, actuar y aprobar una nueva reforma migratoria que encuentre solución a todos los problemas que tenemos hoy en día, especialmente a este problema de los dreamers y de este programa llamado DACA que le ha dado protección durante algunos años. La administración del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris continúan tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones a este país, así lo dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas en un comunicado. Yo aplaudo estas declaraciones del secretario de Seguridad Nacional Mallorcas, quien dice que van a tomar en cuenta y van a continuar protegiendo a los dreamers. Pero lo que le quiero decir al secretario Mallorca es que también vaya a la frontera con el estado de Texas para que vea el desastre que está ocurriendo en ese estado. La frontera sur de los Estados Unidos se encuentra en crisis. Miles de personas todos los días están llegando a la frontera y están entrando a nuestro país sin ningún tipo de control, muchos de ellos provenientes de Haití y lamentablemente el gobierno federal continúa sin tomar acciones y no encuentra la solución al problema. Tenemos que tomar en cuenta y solucionar el problema de los dreamers, pero hay que asegurar la frontera para evitar que todas estas migraciones irregulares e ilegales continúen sucediendo en nuestro país. Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente, así lo dijo el secretario Mallorcas. Apoyo a la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e instó al Congreso a actuar rápidamente para brindar a los dreamers el estatus legal que ellos necesitan y que también ellos se merecen. Pero fíjense que el problema que hay en este momento es que los demócratas querían introducir una reforma migratoria dentro del nuevo paquete económico, pero lamentablemente estos planes se han visto frustrados porque la parlamentaria del Senado simplemente ha dicho no es legal introducir la reforma migratoria en este plan o paquete económico que ustedes piensan aprobar de 3.5 trillones de dólares. Ahora el Congreso y el Senado de los Estados Unidos se está tratando de descifrar cómo hacen para reformar las leyes de migración cuando saben que no tienen el apoyo del Partido Republicano para dar este paso. Un juez del Distrito Federal de Texas dictaminó en el mes de julio que el programa DACA de 2012 violaba la ley de procedimientos administrativos. La decisión dejó intactos los beneficios del programa para unas 600 mil personas que de otro modo no pudieran obtener un estatus legal después de haber sido traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, pero bloqueó cualquier solicitud futura dejando a miles de jóvenes inmigrantes prácticamente en el limbo. Simplemente este juez lo que dijo en el estado de Texas fue como se creó ese programa se hizo de manera irregular, no puede continuar funcionando para nuevos aplicantes, vamos a dejar intactos a las personas que ya aplicaron, pero esto constituye un importante revés para estos beneficios migratorios que ha creado la administración en aquel momento del expresidente Obama y que ha continuado a lo largo de los años. El destino de los Dreamers ha estado en el limbo durante años. Anteriormente el presidente Trump intentó poner fin a la política de este programa DACA en el año 2017, pero permaneció colgada en los tribunales después de que se dictaminó que la administración no se movió adecuadamente para hacerlo. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva al asumir el cargo para fortalecer el programa, pero los funcionarios han reconocido que el Congreso debe promulgar una solución permanente. Como siempre, el trabajo para poder resolver los problemas se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos. Ojalá los congresistas y senadores dejaran de perder tanto el tiempo, dejaran de estar de vacaciones y de receso en receso y se sentaran a negociar para que puedan llegar a un acuerdo, reformen las leyes de inmigración, aseguren mejor la frontera y denle una oportunidad a estas personas llamadas Dreamers para que puedan cumplir ese sueño de obtener justamente la residencia legal en nuestro país y puedan, por supuesto, salir adelante. Esos esfuerzos se han visto afectados este mes cuando la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, falló en contra de los planes del Partido Demócrata de proporcionar 8 millones de green cards como parte del proyecto de ley de gastos de 3.5 trillones de dólares, lo que supuso un golpe significativo a la posibilidad de reforma migratoria del Partido Demócrata. Yo creo que si los dos partidos realmente muestran voluntad de querer arreglar el problema, lo pueden hacer. Recordemos, hace algunos años hubo un intento de poder pasar una reforma migratoria, los dos partidos estuvieron en conversaciones, trataron de pasar esta ley, pero a última instancia lamentablemente todo se echó a perder. Pues podemos volver a hacerlo y podemos pasar una reforma migratoria que en definitiva resuelva el problema que tenemos en el país. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.